Hola que tal gente de Tecnotus2TV y hoy les voy a mostrar una aplicación que nos va a dar la guía de televisión así es de cualquier compañía de cable de México, si quieres descubrir cual es y como utilizarla continúa en este canal La aplicación se llama Entutele, es totalmente gratuita desde la Play Store podemos adquirir la versión sin publicidad por un costo de menos de 20 pesos bueno simplemente esperaremos a que termine de cargar la aplicación y listo bueno aquí vamos a irnos a ajustes, en su caso cuando instalen la aplicación les va a pedir que ustedes elijan la compañía de cable por la cual ustedes pues eligen y pues adquieren el servicio de televisión por cable aquí bueno en caso de que ustedes ya la hayan iniciado y no hayan elegido su proveedor vamos a irnos a configuraciones y seleccionar proveedor aquí bueno vamos a buscar lo que es nuestra compañía de cable cablecom, cablemask, televisión, dish, easy, maxcom, megacable, sky, star o telecable en mi caso bueno elijo cablecom que es mi proveedor de cable entonces bueno simplemente vamos a regresar a de ajustes y bueno vamos a ver lo que es la lista de canales la programación que hay en la televisión entonces bueno vamos a tener bastantes opciones esta aplicación esta aplicación viene bastante completa aquí podemos ver lo que son los canales de televisión que tenemos con una hora adelantada y lo que está viendo actualmente bueno vamos a poder ir a la opción de canales bueno solamente vamos a ver lo que son los canales que tenemos en nuestra compañía de cable y pues bueno vamos a poder ver que es lo que está en ese canal como por ejemplo de película si yo fuera diputado y bueno como podemos ver podemos ver la programación de cualquier canal sin andarle cambiando y cambiando y cambiando para ver que hay en la televisión y bueno luego vemos un canal bueno, una película buena y no tenemos tiempo para verla y bueno vamos a esta aplicación checamos que película es, que nombre es y listo ya sin ningún problema podemos verla después en Netflix o en cualquier otra aplicación entonces bueno la verdad es que la aplicación viene bastante completa podemos darle a solo canales favoritos pero hay que registrarnos en esta aplicación si nosotros queremos tener mi calendario o sea para que nos avise de algún programa cualquier tipo de estas cosas bueno vamos a darle a comprar la aplicación la verdad es que vale pues vale 30 pesos lo cual está bastante barato y bueno les voy a dejar un video para que puedan adquirirla sin ningún problema para que sea gratis utilizando la aplicación de Freedom es una aplicación que con la cual ustedes van a poder adquirir esta aplicación la verdad es que si ustedes tienen el dinero para comprar esta aplicación les recomiendo que la compren ya que bueno los creadores de esta aplicación pues se esforzaron para tenerla entonces si tienes el dinero yo lo voy a comprar yo voy a adquirir la aplicación para que bueno los creadores de la aplicación tengan sus créditos y si ustedes tienen dinero pues les recomiendo que bueno adquieran la aplicación de todas formas pues ya saben utilizando la aplicación Freedom podrán obtenerla gratis si ustedes no tienen pues el dinero para adquirir la aplicación pero bueno esta aplicación es gratuita desde la Play Store y tiene un costo de 30 pesos desbloquear otro tipo de funciones si te gustó el video dale like suscríbete a este canal si no lo estás y nos vemos hasta el próximo video hasta la próxima ¡Gracias!